La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Estados Unidos firmaron cinco acuerdos para proteger a los con nacionales sin importar su estatus migratorio. Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazaron categóricamente la reciente declaración del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, donde se otorga la victoria a Nicolás Maduro. El excampeón del mundo en cinco divisiones diferentes, Mayweather y Gotti III, se medirán mañana sábado en una pelea de exhibición en la Arena Ciudad de México. Cristina Odal viaja argentina para reencontrarse con su hija Inti. Cristina Odal viaja argentina para reencontrarse con su hija Inti.